No ha tenido que declarar porque se ha reconocido culpable de violar hace dos años a dos mujeres e intentarlo con otras dos. Es el violador del ascensor reincidente, el asesino en 1992, de Marta Obregón y Leticia Lebrato. Hola, ¿cómo están? En una economía global como esta, España y Castilla y León sufren directamente los efectos de los aranceles a Europa de Estados Unidos. El aceite, la carne y el vino, los productos más perjudicados. La Junta habla ya de planes de contención. Este año hemos vendido por valor de 183 millones. Los empleados públicos se echan a la calle y no la dejarán hasta que la Junta implante las 35 horas semanales. No descartan llegar a los tribunales y acusan a los políticos de utilizarles. Llegaremos a la huelga y llegaremos hasta donde haga falta. No nos merecemos lo que la clase política nos está haciendo. Ataque en París. Un funcionario de la jefatura de policía mata a cuatro agentes antes de ser abatido. Se había convertido recientemente al Islam. La hipótesis del atentado no es la principal. Y pendientes a estas horas de un incendio en Ponferrada que ha obligado a activar un amplio dispositivo. El fuego afecta a los montes próximos a San Adrián de Valdueza. En Ponferrada está a nivel cero, pero el viento dificulta su extinción. Y el tiempo, precisamente mañana, será durante el día estable. Temperaturas altas por la tarde y cielos despejados. Solo habrá algunas nubes en las montañas del norte, con posibilidad de alguna gota. Aậnos alllezo. ¡Atenos al-tereakan! ¡Atenos al-tereakan! ¡Atenos al-tereakan! ¡SPIS